Vamos a hablar entonces sobre neuroclinitis. Bueno, la neuroclinitis fue descrita clásicamente como la presentación de un cuadro clínico en el cual el paciente presenta disminución de visión en forma aguda unilateral acompañado en el examen clínico de una edema de papila y la presencia de exudados lipídicos a nivel macular formando la denominada estrella macular. Acá podemos observarnos este paciente de disminución de aguda visual unilateral indoloro asociado a una edema de papila y a la presencia de la estrella macular. Este cuadro fue descrito en el año 1916 por Theodor Leber, Estudado Leber, quien hizo la diferenciación entre este cuadro con la retinopatía, con la retinopatía hipertensiva. Eso fue inicialmente. En el cual remitía en forma espontánea el cuadro clínico sin ningún tratamiento y habitualmente con muy buen pronóstico visual. Después, en honor de él, se le denominó neuronatitis estrellada idiopática de Leber. Y no fue, sino que hasta 1977, en que Donald Gass hace mención sobre este cuadro, pero no como pensaba Leber que se producía una alteración a nivel de la mácula, sino que Donald Gass, a través de los estudios con angiofrogresinografía, pudo percibir que el compromiso era inicialmente a nivel de la papila, del nervio óptico, sin compromiso macular probablemente tal, sino que todas las alteraciones se producían desde el daño que se generaba a nivel del nervio óptico de la papila hacia la mácula, dando esta expresión clínica de la famosa estrella macular. Vamos a ver ahora lo que es algunas generalidades. Actualmente estos cuadros se acompañan de un prodromo que va un 50-75%. Esto es la enfermedad por arañazo de gato. Es similar en ambos sexos, salvo en la enfermedad por arañazo de gato, es más frecuente en la mujer que en el hombre. Actualmente afecta a adultos jóvenes, un rango de 5 a 55 años, de acuerdo a la literatura. Y existe una etiología tipo infecciosa y otra etiología no infecciosa que vamos a ver más adelante. La infecciosa constituye en 50-60% los casos, y también hay un subtipo muy interesante a analizar, que son los síndromes neuroletinitis enmascaradas, que constituyen un 35% de las diferentes casuísticas. Este cuadro se resuelve espontáneamente en la mayoría en 4 a 6 a 12 semanas. El pronóstico en general es bueno. Bueno, acá tenemos la fisiopatología, porque es cómo se produciría esta alteración. Se dice que habría una invasión viral directa del nervio óptico, fundamentalmente ya sea viral, bacteriano o parasitario o micótico, u otro fenómeno de tipo autoinmune, lo que generaría una vasculitis arterial en la capa de fibras nerviosas superficiales del nervio óptico, como observamos acá, y eso produciría una filtración de los fluidos ricos en lípidos que se ubicarían en la mitad superior del nervio del disco óptico y la retina peripapilar, o sea, en esta zona. Los que migran a través de las capas plexiformes y nucleares externas hacia la membrana limitante interna para ubicarse debajo de la retina neurosensorial, como observamos acá, y adoptan estos exudados ricos en lípidos, una forma estrellada de que estaría dada por la configuración radial de la capa plexiforme externa. Esto acá vemos en el trabajo original en que explicaban este mecanismo fisiopatológico en que vemos de los CT, este es de los antiguos, ¿no es cierto?, en que se juntaban el líquido en esta zona y posteriormente se ubicaban en la capa plexiforme externa dando esta fisonomía. Y eventualmente empieza el fluido a migrar desde el borde de la papila hacia la fobia. Bueno, la clasificación de la neurodeginitis podemos clasificarla en infecciosas. Y dentro de las infecciosas, las bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias. Hay que destacar, ¿no es cierto?, que siempre los grandes simuladores están acá, pero en cuanto a frecuencia, lo más frecuentemente son producidas por la bartonela gencelade en sus diferentes tipos, pero hay cinco tipos de bartonelas, de las cuales la gencelade es la más frecuente, y dentro de las parasitarias, la toxolasmosis, que sería la más frecuente causante de la neurodeginitis. En las no infecciosas tenemos la neurodeginitis enmascarada, que se puede confundir con hipertensión arterial malina, diabetes mellitus y otros cuadros más. Las inflamatorias, que hay que tener en consideración, que ahí el que más podríamos confundirlo sería el foco de la higurada, ¿por qué van a decir ustedes? Fundamentalmente porque lo primero que aparece en este cuadro clínico es el edema de papila, y aproximadamente entre dos a seis semanas después de iniciar los síntomas del paciente, este estado pleurómico, aparece la estrella macular. Entonces, en primer momento, que uno habla de la primera ventana, ahí es muy importante la sospecha diagnóstica y descartarla de este tipo de patologías. Y, por último, la otra forma de clasificarla es la idiopática, que habla de una neurodeginitis ya idiopática de Leber, o neurodeginitis idiopática única, o la neurodeginitis recurrente, que este es un cuadro que se genera, ya no de evolución benigna, sino que son cuadros de repetición, y esto uno puede predecirlo por el compromiso importante que se genera en el campo visual y la agudeza visual. Y este cuadro se repite con alguna frecuencia, generando un daño importante de la agudeza visual final del paciente. Acá tenemos una neurodeginitis por araña-sogato, desde el punto de vista clínico, vemos el edema de papila, la estrella macular, y también estos exudados blanquecinos profundos, dos múltiples localizados, que aparece y dura más o menos 3 a 4 semanas, que es un elemento característico, poder diferenciarlo de los otros tipos de neurodeginitis. Y acá tenemos la toxoplasmosis muscular, ¿no es cierto?, neurodeginitis por toxoplasmosis, antiguamente llamada enfermedad de Jensen. Observamos acá una neurodeginitis enmascarada, una diabetes mellitus, ¿no es cierto?, y la hipertensión arterial llamada maligna. Ahora, dentro de las inflamatorias, vemos el foco de la agarada, ustedes ven inicialmente, tenemos más que nada el edema de papila, no tenemos la estrella macular, pero acuérdense que se produce una ventanita que puede ir de 2 a 6 semanas en que aparezca la estrella macular, que nos va a orientar más. Y este otro es el síndrome de Irvan, también que puede ser confundido con la neurodeginitis probablemente tal. Dentro de las neurodeginitis idiopáticas, tenemos la estrellada de Leber, que no se diferencia absolutamente, esto es un diagnóstico de exclusión. Uno realiza el estudio de las neurodeginitis, que fundamentalmente tenemos que descartar la Bartonella, como causa por la enfermedad por la anidazio de gato, y también, que más adelante lo vamos a analizar sucintamente, porque después va a haber un seminario de bubia en el cual se va a tratar en extenso. Y el otro cuadro es la idiopática recurrente, que es la que tiene un pronóstico reservado, incluso el tratamiento es bastante complejo y no hay un consenso respecto a cómo tratarlo. Habitualmente se utilizan corticoides, pero también inmunosupresores, incluso los antiangiogénicos han sido utilizados en su manejo. Bueno, la neurodeginitis por la anidazio de gato constituye el 1 o 2% de los pacientes con Bartonella genselada, o sea, los infectados por Bartonella. El rasguño mordedura del gato significa que transmitiría la enfermedad, acordemos que el gato es el reservorio y es el ciclo definitivo que constituye el reservorio de esta enfermedad. La fiebre de la bacteria, que este es un vacilo gram negativo. Entonces, el paciente presenta fiebre, cefalea, malestar general, aproximadamente un 50-75% de los casos. Hay una linfodanopatía que cuando da el cuadro agudo de la enfermedad por anidazio de gato, ese tipo de subcurativa está cercana al ganglio tributario de donde se produjo la mordedura o el rasguño del gato con la inoculación de esta bacteria. El paciente refiere a disminución de agudeza visual, discromatosis, alteración de la visión de colores, un defecto pulgar aferente relativo y alteraciones del campo visual. Fundamentalmente, escotomas, secalo o centros secales. Y el cuadro clínico, la edema de papila, que eso se inicia con el cuadro feodrómico. La aparición de la estima macular, como les mencionaba anteriormente, se demora dos a seis semanas en hacerse presente en el cuadro este. Y lo que es la diferenciación de las lesiones retinales blanquecinas profundas, múltiples, un 30% de estas lesiones pueden ser bilaterales. Así que es importante considerar, nosotros hemos tenido casos en el cual aparece en el ojo que está supuestamente sano, también de este tipo de alteraciones a nivel retinal. Se ubican fundamentalmente a nivel ecuatorial y cercanos al polo posterior. Puede haber una vitivitis leve, así como también puede haber una vitivitis anterior leve, pero lo más frecuente es que sea una célula anterior y fundamentalmente el vitivitis anterior. El diagnóstico de la neurodietinitis por alianzo de gato es de tipo clínico y se corrobora con la serología para Bartonella, ya sea por inmunofluorescencia indirecta, ELISA o ETS, o si no PCR. Es importante que la sensibilidad y la especificidad tanto del IFI como de la ELISA son más o menos 89-90% y la especificidad son de 90-95%. O sea, es un examen bastante confiable. Y el tratamiento se hace con doxiciclina y rifampicina. Ese es el esquema actual. Acá tenemos un paciente nuestro, ¿no es cierto?, en que se observa la neurodietinitis con su estrella macular, una foto de composición. Bueno, el diagnóstico es de tipo clínico, la anamnesis es muy minuciosa, preguntar al paciente dirigidamente sobre la presencia de mascotas, ¿no es cierto?, en este caso, los gatos, ¿no es cierto?, los hallazgos clínicos también son muy orientadores respecto al diagnóstico y los exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar? Un laboratorio básico, ¿no es cierto?, porque es muy importante para el estado general del paciente y si tiene alguna enfermedad asociada que podamos sospecharla, fundamentalmente descartar neurodietinitis enmascaradas. Serología de Bartonella, siempre realizarla, descartar las grandes simuladoras, BDRL para descartar lube, ¿no es cierto?, también descartar TBC y la serología de toxoplasmosis porque en un porcentaje importante, de hecho, una casuística presentada hace poco por Emilio Dotz, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, en 74 casos, lo más frecuente, encontrado, la patología más frecuente como causa de la neurodietinitis fue la toxoplasmosis. A diferencia de nosotros que no tenemos un estudio realizado pero sí que nuestra percepción clínica es que la neurodietinitis o la reñazo de gato es la más frecuente en nuestro medio. En cambio, en ellos, la más frecuente, lejos, es la toxoplasmosis. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar? Retinografía, es decir, la foto del polo posterior o de la retina, segmento posterior, la autofluorescencia, la angiofluorescinografía, aunque en este momento es mucho mejor y de hecho los autores están de acuerdo en usar el OCT en el plazo de la angiofluorescinografía, el campo visual que nos va a dar el escotoma secal o centro secal, el OCT de dominio espectralis y el angio, el angio OCT como nueva técnica que no hay muy poco trabajo, un trabajo en contenido que la mencionaba. Pero eso, dijeron que es uno de los elementos por el compromiso vasculítico que se produce a nivel de la cabeza del nervio óptico. Acá tenemos la autofluorescencia en que incluso se dice que se ve mejor en la autofluorescencia que en la fotoclínica misma. Ustedes ven la radiación de los depósitos lipídicos a nivel de la plexiforme externa. La angiofusionografía nos va a permitir y esto fue uno de los elementos que utilizó acordémonos Donald Gass para describir el cuadro en el año 1977 en que él vio que angiográficamente no existía alteración a nivel de la mácula. Ustedes pueden ver que el compromiso fundamentalmente es a nivel de la papila en que hay filtración de la papila. Es cierto que vemos en los distintos momentos angiográficos de este paciente que mostramos anteriormente en la imagen que mostré sobre neuroticitis por anonias de gato y en que la mácula se ve indemne a pesar de que observamos la estrella macular con mucha nitidez. Bueno, este examen el OCT ¿qué grasa tiene? Además de mostrarnos las alteraciones que se producen a nivel del nervio óptico y a nivel de la retina nos dan cuenta si este examen precozmente antes que aparezca la presencia de la estrella macular podemos observar las alteraciones. El corte se realiza a nivel del nervio óptico vemos esta línea amarilla ¿no es cierto? Y así es como se observa en el OCT el edema de nervio óptico. Y se forman estos pliegues que se ven con bastante claridad que son pliegues a nivel retinal que también sería un elemento previo a la aparición de la estrella macular. Entonces eso también nos orienta a poder decir qué es lo que tenemos que sospechar. Como vimos por ejemplo en un foco en un foco si aparece es asimétrico en su presentación puede confundirnos ¿no es cierto? con la neuroretinitis y sin embargo es una causa de la neuroretinitis de tipo inflamatorio. Y acá vemos el cursor no funciona bien acá ya el cuadro está en forma en resolución ¿no es cierto? Después a las semanas diferentes son cuatro cuadros clínicos dos que son secundarios a Bartonellosis uno del EBER que es el de acá y acá el primero corresponde en el 1A corresponde a una causa provocada por toxoplasma y la parte inferior observamos después la remisión del cuadro aquí se observa en esta imagen. Bueno la neuroretinitis ahora como para resumir un poco respecto a las causas vemos en esta en este estudio hecho en 2015 por un colega tunecino ¿no es cierto? en que 40 pacientes con neuroretinitis encontró que un 40% correspondía a la causa infecciosa inflamatoria 10 esto es consulta en el departamento de neurooftalmología de un hospital la idiopática encontró en 15% y la enmascarada en un 35% correspondía a su casoística entonces los pacientes consultaban con el diagnóstico de neuroretinitis esta era la situación que se veía en cuanto a la etiología y DOTS en Buenos Aires que esto no lo ha publicado todavía pero sí que lo vimos en una presentación que hizo en que el 84% correspondían a tipo infecciosa y un 16% es idiopática la neuroretinitis idiopática estrellada del EBER que es un diagnóstico de exclusión o sea tenemos un cuadro de una bartonella de la neuroretinitis provocamos la bartonella quien se lae pero clínicamente no aparecen estos estas lesiones por ordinales que esa sería la gran diferencia y el elemento que hay que buscar para poder orientarnos al diagnóstico cuando se trata de una neuroretinitis por el diagnóstico de gato en cambio en la idiopática del EBER no se presenta eso y además los exámenes que se solicitan son todos negativos y acá tenemos un flujo con el objeto de orientarnos qué debemos hacer cuando tenemos un paciente que presenta una disminución de agudeza visual el edema de papila y el estrella macular si es bilateral si el paciente presenta dolor hay una inconsistencia desde el punto de vista clínico con lo que nosotros observamos con la analesia del paciente tenemos que orientarnos a pensar en un síndrome enmascarado ahora si es unilateral es indoloro hay defecto pular aferente relativo y un defecto del campo visual vamos a tener una probable neuroretinitis que acá tenemos las etiologías que es infecciosa inflamatoria o idiopática y el tratamiento las infecciosas son tratamientos etiológicos gracias a una doctora osmosis el tratamiento con pirimetamina sulfadiazina si contamos con eso sino en la trimetopina sulfa si es inflamatoria el tratamiento es de la enfermedad de base si es una foco de integrada sabemos cómo tratarlo si es un síntoma IRVAN también o BCH o sarcoidosis y si es idiopática que puede ser un episodio único esto es lo que se denomina neuronectrinitis estrellada idiopática de level y la recurrente que como les mencionaba anteriormente es un cuadro que se repite y este sí que deja un daño definitivo con mal pronóstico visual lo que ha llevado a que su tratamiento sea hecho con corticoides incluso causados inmunosupresores e incluso antiangiogénicos en estos pacientes con el objeto de disminuir la 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 inflamación bien pues